Y hace algunos días, capaz que algunos se encontraron con una cara conocida por la calle Ligerani ¿De dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? Sobre todo gente de más de 30 años Y estoy hablando de que estuvo visitándonos en Montevideo El señor Alfredo Evangelista, boxeador uruguayo Que se enfrentó con nada más y nada menos que Mohamed Ali ¿Qué les parece? Bueno, estuvo visitando Montevideo, estuvo por su lucha española, visitando las canchas de fútbol Y se enteró también que el grupo Níker le había dedicado una canción Entonces quiso ir a agradecerle a Jorge Nasser Y nosotros estuvimos ahí también, en la casa de Jorge Nasser Ellos mirando el video, haciendo los comentarios, nosotros ahí tratando de chusmear un poco Aquí tienen entonces los momentos que compartimos con ellos Hacer una canción que es un homenaje a Alfredo Evangelista Se llama Doce Round El tiempo es la prisión Bueno, esta es una relación más que de amistad, de admiración, ¿verdad? Surge a partir de la admiración que yo tengo por Alfredo y por lo que él hizo Como boxeador y como deportista en Uruguay, para el Uruguay Representando al Uruguay y a los humildes del Uruguay, ¿no? Gente de barrio que no se olvida de sus orígenes y que puede llegar muy alto con su humildad Y eso fue lo que a mí me inspiró para hacer la canción de él Agujas de un reloj que no para jamás De nuevo el doce round Después de tantos años, que se sigan acordando de mí, ¿no? O sea, para mí fue llegar aquí a Uruguay y me dicen Tú tienes que sacar un videoclip, Jorge, así, así Y me contaron de Uruguay, me gustaría conocerlo, me gustaría verlo Y así fue, me pusieron en contacto con él Le habló con él y le vine a visitar y todo Para mí ha sido un orgullo de que una persona que se identifique así Que sienta algo por mí, ¿me entiendes? De que por todo lo que yo he hecho por Uruguay Irme hacer con la canción Lo lleva a soñar lo que puedo lograr La vida del Señor Jugarse en todo Y así fue, me parece que hay algo filosófico en eso del doce round, ¿no? O sea, en ese momento en que vos llegás a lo más alto, ¿verdad? A lo máximo, creo que él, como él me decía, tenía 25 años Imagínate, era un toro, ¿viste? Y haber estado mano a mano con Dios Porque yo sé que él admira muchísimo a Lee Yo también, en mi casa siempre a Lee era Dios Para mi viejo, para mi viejo Hizo guantes en Olimpia o sin club en el año, bueno, muy atrás Entonces siempre hubo mucha afición por el doceo Y se respetaba mucho el buen doceo Así que este, me pareció importante Que él estuvo mano a mano con el más grande y lo tuvo ahí Y a veces nosotros no nos reconocemos en vida A veces nos olvidamos, no, le buscamos la vuelta No, que aquel es así Tenemos ese gesto malo Y bueno, la canción un poco lo que quería es contrapesar eso Y bueno, y hacer un homenaje en vida a alguien que para mí fue un grande Y es un grande como persona Que lo más importante El barrio me quedó Marcado a fuego Europa lo adoró Y se lo hizo pagar Es un sueño Porque la primera vez que lo vi era un pibe De 14 años O 13 años Y yo jamás en la vida había pensado que me iba a poder enfrentar con mi Dios Con el Dios de todo el mundo Porque allí Así era lo más grande que hubo Inteligente, aguantador Rápido Era todo Era un completo Entonces Nada, yo lo que vivo de ese hombre es Es que gracias a él me dio fama, dinero Me dio respeto en todo el mundo Una cosa la verdad que Es No sé No hay palabra para decir Todo lo que me ha dado a mí Cuando el nuevo entre los cerraones Las mismas manos Los llevan a soñar Sueños de libertad Sueños de libertad No sé Sentí una humildad de parte de él Y un agradecimiento por lo que yo había hecho Que es una simple canción Que a veces otros No lo ves en otras personas Que de repente Capaz que tienen más nombres O están más encumbradas O quieren hacer ver Que son más Y él con su humildad Me hizo sentir enseguida Como un amigo Y así Aquí estamos en mi casa De esa manera Queríamos compartirlo un poco con ustedes Este momento Que ha representado Y bueno Después que las cámaras se vayan Vamos a seguir conversando Largo rato Porque creo que hay pan Sueños de libertad Sueños de libertad Sueños de libertad Gracias por ver el video Gracias por ver el video